¿Qué horas son mi corazón? 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta la marihuana, me gustas tú. Me gusta la colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Radio Reco. Me gusta su cocina, me gustas tú. La de la boñada. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menéar, me gustas tú. Me gusta la colombiana, me gustas tú. Me gusta la lasagna, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus.